Bueno, continuamos en el municipio de Manilla con la cuarta entrega de vivienda a personas con discapacidad en este sector, de las entregas que me hacen feliz de la doctora Cielo Barrera. En este caso, pues lo acompaña a Carlos Eduardo Reyes, la señora María Edilia Ruiz, pues es un joven que sufre discapacidad y pues que nos va a contar la historia precisamente, doña Edilia. Buenos días, ¿cómo está, gobernador? Muchas gracias porque yo vivo, estoy agradecida, primero contigo, si hay con usted, señor gobernador, y aquí con todo el gabinete y con el ingeniero, que ha sido un hombre que también ha estado frente a la obra, y vivo agradecida, muchísimas gracias les doy porque no tengo cómo pagarles. Hace muchos años estaba esperando esto, hace 20 años estaba esperando que me lo hayan prometido, pero ya hoy veo el resultado. Muchas bendiciones para todos. Dice que hace 20 años usted hizo la solicitud y nunca pues obtuvo esa respuesta. Nunca, nunca me han dado, siempre salían, me pedían papeles y pasaba papeles de la escritura en la casa y todo, pero ya al cabo me decían que en el archivo se quedaban todos y ya, ahí quedaban todos los papeles. ¿Cuántos más hijos tiene usted? Tengo cinco, con Carlitos seis. ¿Con esta administración cómo fue el proceso para poder usted lograr pues este sueño que cumple hoy Carlos después de haber esperado tantos años? ¿Con esta gobernación? ¿Con esta gobernación? Ah no, pues se ha sido muy bonita. Esta gobernación se ha sido excelente, gracias a Dios. Y admiro el gobernador porque fue, pues sí, nosotros, pues nunca tuve el honor de charlar con él, pues sí le colaboramos a él también, pero nunca tuve ese honor de charlar con él, pero iba a los excursos que él tenía aquí en Maní, iba allá también a participar, pero no, no pude hablar con él, pero hoy vivo agradecida. A pesar de no haber podido hablar con él directamente, hoy es beneficiaria de sus obras. Ah no, claro, sí, mucho. No hablé con él, pero vivo agradecida porque es una respuesta más que si hubiera hablado con él. ¿Le vio un ángel en el cielo? Ah, claro, esto es una bendición y yo pues vivo agradecida y yo sé que él es un ángel para nosotros porque imagínese, darnos todo esto que no lo teníamos, esto es una bendición de Dios y que Dios me lo fortalezca, verdad, cada día más. ¿En qué condiciones vivían ustedes en la anterior obra, en la anterior vivienda donde estaban? O sea, ahorita donde están y que se van a pasar para esto. ¿En qué condiciones vivían? ¿Mejoran las condiciones? Ah, aquí, claro. Pues sí, en la otra, pues sí, hemos vivido ahí. Bueno, lucha, no lucha, pero ahí estamos. Pero en esta, aquí mucho más. Más bonito. Más bonito y sí, esto es un privilegio muy grande para mi hijo también porque él es el que se puede aquí beneficiar y disfrutar porque todo lo tiene ahí al pie. Pues no tiene, no tiene la cocina porque me dijeron que la cocine y no porque él no podía cocinar. Pero estoy yo, que estoy allá, allá en la cocina pues cocino y sí, pero aquí, esta habitación es buenísima porque lo tiene todo aquí. Carlos va a poder estar en una habitación fresca, ¿qué decir pues de este cambio que le mejora su condición de vida? Habla, Carletos. Habla, papi. ¿Estás contento? Sí. Doctor, sí. Es bonito. Bueno, pues es nada. Mándale, mándale un saludo al gobernador porque tú querías que el gobernador hubiera venido hoy. A ver, Carlitos, ¿qué le mandas decir al gobernador hoy? Sí, que muchas gracias y espero verlo. Carlos lo quiere ver. Así que él está muy feliz y nosotros también estamos muy felices junto a mi esposo, el gobernador Salomón, de poder hacer esta entrega de esta casi que vivienda podríamos decir para que la señora María y Carlos puedan vivir en mejores condiciones. Una habitación con baño privado pues es una bendición muy grande para sobre todo una persona que tiene una discapacidad para desplazamientos, sobre todo nocturnos, porque la mayoría de las intervenciones que hemos hecho, los baños quedan súper a distancia y creo que pues sobre todo en las noches se hace mucho más difícil ese traslado. Así que muy felices, señora María, Carlitos, muy felices de poder llegar como gobernación de Casanare y en nombre de mi esposo, el gobernador, y hacerte entrega de este mejoramiento de vivienda para que tengan una mejor calidad de vida y para que puedan pasarla mucho, mucho mejor. Bendiciones. Doctora Cielo, ese lema de ayudar me hace feliz, se ve más reflejado todavía en las familias que en usted misma, que fue la que implementó pues esa frase que ahorita tiene mucha connotación precisamente con todas esas historias. Claro que sí, creo que es un mensaje que he tratado de llevar a todas las personas que tenemos la posibilidad y que Dios nos ha permitido de alguna manera tener un trabajo, tener un ingreso, bueno, estar en un lugar donde nosotros podemos ayudar y también hemos tratado de mostrar la felicidad que se siente cuando uno ayuda a los demás, esa felicidad de recibir los abrazos, de recibir esas palabras bonitas, de ver las lágrimas de las personas, pero sobre todo de ver que uno ayuda y satisface la necesidad de una persona, mejora la calidad de vida, eso es algo que no tiene precio y que la felicidad que uno siente, sé que ustedes también como medios de comunicación, cuando nos acompañan, sienten la felicidad que se vive en un momento como estos, por eso definitivamente ayudar me hace feliz. Doctora Cielo, ¿ya es la quinta entrega que se hace en el día de hoy satisfecha con estos mejoramientos que se entregó en el municipio de Maní? Claro que sí, súper satisfecha, de 11 mejoramientos, el día de hoy estamos entregando 6 y esperamos que en muy corto tiempo podamos hacer la entrega de los próximos 5 mejoramientos que ya están en curso, que ya están en construcción, así que muy felices, muy contentos, en esta ocasión beneficia a Carlos, un chico de 23 años con discapacidad visual y que vive junto a su mamita y que a partir de hoy va a mejorar notablemente las condiciones de vida en su casa, en su hogar.